La salvación, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te aclame los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya. Creaduras todas del Señor, bendecida el Señor, ensalzaron con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida el Señor, cielos, bendecida el Señor. Ángeles del Espacio, bendecida el Señor, ejércitos del Señor, bendecida el Señor. Sol y luna, bendecida el Señor, astros del cielo, bendecida el Señor. Lluvia y rocío, bendecida el Señor, vientos todos, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, líos llenas, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, rocíos y nevadas, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, esparchas y nieves, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, cruz y tiemblas, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, rayos y nubes, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, ensalzaron con himnos por los siglos. Llevo y calor, bendecida el Señor, cuando germina en la tierra, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, manantiales, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, mares y ríos, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, bendecida el Señor. Llevo y calor, bendecida el Señor, bendecida el Señor. Bendecida al Señor Almas y espíritus justos Bendecida al Señor Santos y humildes de corazón Bendecida al Señor Alamías, asalías y misa Bendecida al Señor Enzalzado con himnos por los hijos Bendecida al Padre Amigo y al Espíritu Santo Bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendecida al Señor En la pobeta del cielo Alabado y orgulloso Enzalzado con los hijos Bendecida al Señor Todos los pobres en la iglesia Cantaba Bendito sea el Señor Aleluya Aleluya Que el pueblo de Dios Se alegre por su rey Aleluya Cantaba Cantaba al Señor Un cántico nuevo Resuelve su alabanza Y asamblea de los cielos Echa a la iglesia Él por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alabado su nombre con danzas Cantable con tambores Incitarás Porque el Señor Alaba su pueblo Y adorna con la victoria A los humiles Que de los bienes Testequen su gloria Y canten Jumilosos en filas Con pintores a Dios En la boca Y espadas de los tíos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Subjetando a los reyes Con argollas A los nombres Con esposas De hierro Revecular la sentencia Dictada Es un olor Para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como vuelve En principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que el pueblo De Dios Se adere Por su rey Aleluya Las salvaciones De nuestro Dios Que está sentado En el trono Y del Cordero La bendición Y la gloria Y la sabiduría Y la acción De gracias Y el honor Y el poder Y la fuerza Son de nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Cristo Hijo de Dios Vivo Ten piedad De nosotros Cristo Hijo de Dios Vivo Ten piedad De nosotros Tú Que estás Sentado A la derecha Del Padre En piedad De nosotros Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios Vivo En piedad De nosotros Maestro 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 La noche Hemos estado Trabajando Y no hemos recogido Nada De nosotros De nosotros Ya que tú No haces Hoy ha hecho La fe Bendito sea el Señor Dios de Israel Por volver a visitar el enemigo a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Seguro había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas De la salvación que los libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian A realizar así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para que un sermos libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les firmamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti yo te llamo a la profeta del Altísimo Por que irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en niñez Y en sombra de muerte Para que nuestros pasos Por el camino de la paz No irá al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y no hemos recogido nada Pero Dios Ya que tú no andas Voy a echar la red Glorifiquemos al Señor Jesús Luz que alumbra a todo hombre Y sol de justicia Que no conoce el ocaso Y digámosle Tú que eres nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Señor del universo Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo nos enseña a cumplir tu voluntad Y que tu sabiduría Y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones Tú que eres nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Que al celebrar la Eucaristía de este domingo Tu palabra nos llene de gozo Y que la participación en el banquete de tu amor Haga crecer nuestra esperanza Tú que eres nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Que sepamos contemplar las maravillas Que tu generosidad nos concede Y vivamos durante todo el día En acción de gracias Tú que eres nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Digamos ahora todos juntos La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Protege a tu pueblo Con tu amor siempre fiel Y ya que sólo en ti Hemos puesto nuestra esperanza Defiéndenos siempre con tu poder Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Salve oh reina Madre de misericordia Y la dulzura Y esperanza nuestra A ti clamamos A ti clamamos Descerrados hijos de la A ti suspiramos Quimiendo y llorando Quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Oye Oye Abogada nuestra Abogada nuestra Vuelve a nosotros Vuelve a nosotros Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos 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 Y después Este testigo Muestranos a Jesús Bruto bendito Boeing Hino de tu vientre Oye Mente Oh Vila Oh Oh Dulce Virgen María No no ha hecho cose igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. En la auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Señor, aleluya, cortado el Señor, aleluya. Señor, aleluya, cortado el Señor, aleluya. A la celebración del cabildo y el clero de la Basílica, damos la bienvenida de todo corazón a todos ustedes, hermanos y hermanas, que han venido atendiendo al llamado de Dios a través de la Santísima Virgen María. Y en especial damos la bienvenida a la peregrinación a pie y ciclistas de San Antonio, Atsitzintla, San Juan, Guiloapan y Santa Cruz, Cuya Chapa, en Puebla. A todos nuestros hermanos que han venido de estos lugares en peregrinación, les pedimos al Señor que les conceda por la intercesión de la Santísima Virgen María, toda clase de bendiciones que los proteja con su manto a los vivos y difuntos de estas comunidades. Y para todos los que estamos participando en esta celebración dominical, les invito a que reconozcamos con sinceridad la necesidad de ser reconciliados de nuestros pecados por Dios nuestro Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Cristo de piedad, Cristo de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Por los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Por los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más, a Dios hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Amén. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a Tu Santa Familia, que tiene puesto su apoyo sólo en Tu gracia, para que halle siempre en Tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaba el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Señor y Rey de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa toco la boca diciéndome, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor, siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Por lo que invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus ángeles, que alaben tus caminos, por tu gloria, es inmenso. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor, perdona eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Toda la tierra te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después, se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde, se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Entonces, subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, en Jesús nuestro Señor, este domingo quinto del tiempo ordinario, en las tres lecturas aparece un tema común que quisiera reflexionar con todos ustedes. Me refiero al tema del cambio de perspectivas que Dios nos pide a lo largo del camino, a lo largo de la vida. La primera lectura y el Evangelio coinciden en que Isaías y Pedro se sienten indignos de estar en la presencia de Dios. Isaías de Dios. Pedro se siente indigno de estar en la presencia de Jesús. Pero el Señor les pide que no hagan más caso a sus sentimientos de indignidad, sino a la palabra que Él pronuncia, a los signos que Él realiza. En efecto, Dios le demuestra a Isaías que con una brasa que toca sus labios, Él ha quedado purificado. Ya no es más indigno, ya no es más incapaz. Dios lo ha capacitado y en eso debe confiar. Por parte de Jesús, ante la propuesta de Pedro, aléjate de mí que soy un pecador, responde Él, no temas, yo te haré pescador de hombres. En este punto, desearía detenerme para considerar cómo muchas veces pensamos erróneamente que al sentirnos indignos de la presencia o del favor de Dios, nuestra reacción más adecuada consistiría en querer alejarnos o pedirle a Dios que se aleje de nosotros. Déjame ser bueno, déjame arreglar mi indignidad, déjame arreglar mi impureza y entonces nos encontraremos. Eso le pasó a Juan Diego la mañana del 12 de diciembre. Mejor rodear el cerro para no encontrarse con la Señora del Cielo y no le quitara el tiempo que apremiaba. Con la primera lectura, la lectura del Evangelio y la narración de las apariciones de la Virgen, podemos constatar que no existe mayor error quererle sacar la vuelta a Dios. A Dios le importamos y le importa que nosotros podamos cumplir con las misiones que nos ha encomendado. A Dios no le vence el hecho de que le hayamos fallado o de que tengamos tantos problemas que lleguemos a pensar que encontrarnos con Él sería una pérdida de tiempo. De todas formas, y aunque pretendamos alejarnos, Dios nos sale al encuentro y nos purifica con su fuego como lo hizo con Isaías. Nos reconforta con frases maternales como lo hizo la Virgen con Juan Diego. Nos otorga la salud como la otorgó al tío Juan Bernardino y nos confirma en su amistad anunciándonos una misión mayor a la que veníamos desarrollando como lo hizo Jesús con Pedro. Pero la segunda lectura nos habla de un cambio de perspectivas mucho más profundo, mucho más allá que un mero momento de la vida, que una circunstancia de relación con Dios. San Pablo recuerda a los corintios que nuestra esperanza cristiana, es decir, que el objetivo de la salvación es que nosotros creamos en la resurrección de los muertos. En primer lugar, en la resurrección de Jesucristo y en segundo lugar, en la, en que cada uno de nosotros estamos destinados también a la vida eterna por la resurrección. La consecuencia práctica de la fe en la resurrección es muy real, porque nuestros esfuerzos, así como nuestros apegos, quedan matizados, transformados, reorientados a la luz del destino final al cual nos conducimos. Una persona totalmente apegada a un negocio mundano pierde el sueño por lograr la ganancia, busca con toda pasión recaudar recursos humanos y materiales para lograr su objetivo, pero solamente cuando ha iluminado este proyecto a la luz de su propio destino final es que la vida que es la vida eterna su corazón encontrará paz profunda y la verdadera salud que necesita para seguir adelante. De otra forma todo se desproporciona y nos convertimos en personas ambiciosas, descontroladas que más dañamos y lastimamos nuestro entorno que realmente hacerlo prosperar. Por otra parte la fe en la resurrección aplicada en la vida cotidiana nos enseña que para nuestros parámetros puramente mundanos hay muchos imposibles veces vemos un ejemplo claro en la resistencia de Pedro a lanzar las redes a media mañana hemos pasado toda la noche sin éxito señor en la noche es cuando se echan las redes pero cuando estamos ciertos de que Dios ha vencido a la muerte que es la realidad más tremenda y cruda de la cual nadie puede escapar entonces recuperamos con realismo porque sabemos que hay una causa que logra lo que las causas humanas concebimos como imposibles entonces recuperamos con realismo la construcción de una vida y una sociedad que parecieran imposibles concluyendo les invito a no aferrarnos a nosotros mismos a través de nuestros sentimientos o emociones positivos o negativos más bien confiemos en el cambio de perspectivas que Dios nos propone fijando nuestra mirada en la meta final que Él tiene para nosotros que es la vida eterna en la resurrección alabado sea Jesucristo vamos a proclamar nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oremos hermanos al Padre del Unigénito al Hijo del Dios Eterno y al Espíritu fuente de todo bien después de cada petición diremos que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros para que la Iglesia Inmaculada del Dios Verdadero extendida por todo el mundo pidamos la plena riqueza del amor de Dios que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros para los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres pidamos el espíritu de justicia y el deseo de servir con dedicación a los ciudadanos que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros por los débiles que se ven oprimidos y por los justos que sufren persecución oremos a Jesús el Salvador que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros para nosotros mismos pidamos al Señor un temor filial un amor ferviente una vida feliz y una santa muerte que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros por nuestros hermanos peregrinos y sus familias a pie y ciclistas de San Antonio Atzincintla San Juan Huiloapan y Santa Cruz Cayuchapa Puebla oremos que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Dios nuestro de grandeza infinita que has confiado a nuestros labios impuros y a nuestras fuerzas débiles la misión de proclamar el Evangelio escucha las oraciones de tu familia y susténtanos con tu espíritu para que tu palabra sea acogida por los hombres con corazón generoso y abierto y de fruto abundante en todo el mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad, presentamos alivio, ofrenda de gratitud. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. Con amor y esperanza y la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos alivio, ofrenda de gratitud. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. Amigamos dando gracias, nos va a llevar a tu edad. momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, tributación y líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los oros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los oros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bienaventurados los pobres, saben en Dios, Padre, esperar. Nuestro camino eres la verdad, nuestra luz, Señor, tu bondad. Bienaventurado quien llora, porque consolado será. Nuestra luz, Señor, tu bondad. Bienaventurados los mansos, una nueva tierra tendrán. Nuestra luz, Señor, tu bondad. Nuestra luz, Señor, tu bondad. Bienaventurado el hambriento de justicia y santidad. Nuestra luz, Señor, tu bondad. Es el camino, es la verdad. Nuestra luz, Señor, tu bondad. Nuestra luz, Señor, tu bondad. Nuestra luz, Señor, tu bondad. Bienaventurado el que actúa. con misericordia y bondad. Eres el camino, eres la verdad, nuestra luz, Señor, tu bondad. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de Dios. Eres el camino, eres la verdad, pues lloró, Señor, tu bondad. Bienaventurada quien busca construirá el mundo en la paz. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurados los pobres, saben en Dios, Padre, esperá. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Al impartir la bendición, hago intención de bendecir a todos los niños que son presentados por primera vez en este santuario como agradecimiento, como ofrecimiento a través de la Santísima Virgen María a Dios. También hago la intención de bendecir todos los objetos de religiosidad cristiana, de devoción cristiana, que tengan la necesidad de ser bendecidos y que los traigan precisamente con ese motivo. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.